Para las personas que están interesadas en el tema de hacking ético, pueden estar seguras de que Thermox les brindará grandes oportunidades en esa dirección. Comencemos por aclarar. ¿Qué es Thermox? Thermox es un emulador de terminal y entorno Linux para Android. El programa funciona sin derechos de root, pero su funcionalidad no escasea a partir de esto. Para el trabajo de un usuario común, las capacidades serán lo suficientemente buenas. Thermox es ideal para aquellos que buscan probar suerte en con el hacking móvil. Hay muchas herramientas de hacking disponibles públicamente en GitHub y absolutamente todos pueden instalarlas. Haré videos separados sobre ellos. Hoy quiero mostrarte los comandos básicos que necesitas para trabajar con Thermox. También instalaremos programas básicos para simplificar el proceso de trabajo con este emulador. En el comentario dejaré el video de cómo descargar Thermox actualizado, porque el de la Play Store está desactualizado. Primero, anotemos los siguientes comandos para actualizar los paquetes preinstalados. En el camino, estamos de acuerdo con todo lo que se nos ofrece. Al ingresar la tecla I, colocaremos PKG Update y luego PKG Ultra. En tal caso de que les aparezca este error solo introduzcan el mismo comando y le dan al botón de Enter dos veces. En los comentarios les dejaré el link de los comandos. Aquí tienen que introducir todas las veces la llena. Instalaciones básicas. A continuación, configura la pestaña mágica. Esta herramienta simplifica enormemente el proceso de introducir comandos, a saber, al presionar Tab, el propio sistema imprimirá, por ejemplo, un nombre de archivo largo. Entonces, instalamos. Apt install bus-mphysh. Procederemos instalando WG, que nos permitirá descargar los archivos que necesitemos de Internet. Introducimos el comando PKG install WG. A continuación instalaremos la utilidad que te permita descargar archivos de GitHub. Es a partir de ahí que luego descargaremos la mayoría de los programas. Introducimos el siguiente comando. PKG install WG. Ahora procedemos a instalar Python 3 con el siguiente comando. PKG install Python 3. Esto nos permitirá ejecutar y trabajar con programas escritos en Python en el futuro. Y eso sería todo lo imprescindible al instalar recién el Thermox. En el comentario les dejaré el link con los comandos. Y también un video donde les muestro como instalar un repositorio con herramientas para hacer MOOCs y un muy buen tema que les permite ver el autocompletar de los comandos. Sin más nada que decir nos veremos en el próximo tutorial.